Hola, saludos de nuevo Todas las vueltas que tuñamos Con amor las realizamos Discutimos, peleamos Y después nos contentamos Estas cosas pequeñitas Son cosas de enamorado Y nos queremos Nos extrañamos Y si lloramos No, no, esto no Y si te busco Quiero encontrarte Porque más que tu amigo Yo soy tu amante Y nos queremos Ay, ay, ay Y si lloramos Yo soy tu amante Yo soy tu amante Yo soy tu amante Yo soy tu amante Gracias a ti Amén 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 Amén